de la muñequita de Ari Gameplays. Esta muñequita yo la hice inspirada en esta foto que va a aparecer aquí en pantalla donde ella trae unas calcetas largas, shorts, un top que parece como si fuese una pijama pero muy muy sexy y este es el cuerpo, obviamente siempre su ropa va a... después del cuerpo tiene su... su diadema que se quita y se pone y le hice un delineado súper súper padre porque ella siempre se maquilla muy bonito que a mí me encanta cómo se maquilla y ¿qué creen? estoy muy feliz porque reaccionó, reaccionó al video no hizo dúo en TikTok pero lo comentó y eso para mí es muy 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 importante y me pongo muy feliz ¿verdad que sí soy la mejor? mira cómo está quedando fachera, ¿no? está quedando fachera, ¿no? queda facherita ok ok ¡Gracias!